Básicamente, los presupuestos generales del Estado, desde nuestro punto de vista, son la manifestación de un fracaso, de un grave fracaso de política económica reiterado por parte del Gobierno. Los presupuestos, nuevamente, no incumplen sus compromisos con el Estatuto y con Cataluña. En los presupuestos del 2011, al igual que en los presupuestos del 2010, 2009 y 2008, el Estado no cumple con Cataluña en materia de inversiones. Según el Estatuto de Cataluña, España debe invertir en Cataluña el 18,59% del PIB. En cambio, solo invierte el 15,2%. Parece que es un mandato bíblico, que tenemos que tener un déficit del 3% en el año 2013, y, para conseguir ese objetivo, se están empleando a fondo los responsables económicos del Gobierno. Nosotros no entendemos este posicionamiento porque pensamos que es un grave error. Se lucha contra una consecuencia de la crisis y, sin embargo, no se lucha contra las causas.